Señores, tengo una muy mala noticia. La policía local, que siempre nos da la cifra a la baja, ha dicho que hay más de 100.000 personas. Más de 80.000 en Tenerife. ¡Que no lo entienda! ¡Que no lo entienda! ¡Esto se llama unidad síndica! El nacional y la policía local, y parece una cosa, un dato muy importante y muy interesante, después de lo que ocurrió con el recuento oficial de las últimas manifestaciones contra las petrolíferas, parece que la delegada del gobierno en Canarias está dispuesta a reconocer que en las palmas de Gran Canaria hay por lo menos 15 o 20 personas manifestándose. Eso es un avance importante para la delegada de Gran Canaria. Que ya demostró la semana pasada que es profesora en excedencia, que no es profesora de matemáticas, precisamente. Nos dicen desde la isla de Lanzarote que se acaban de manifestar en torno a 8.000 personas. Lanzarote, recordemos, que ha movido más gente tradicionalmente en manifestaciones relacionadas con el medioambiente, que es la manifestación con una reivindicación de la clase obrera más numerosa en Lanzarote. Una isla que se moviliza igualmente por el medioambiente, que empieza a darse cuenta que la clase obrera está en peligro de extinción. En Fuerteventura hasta mañana fueron más de 5.000 personas los que salieron a la calle. En El Hierro, que son poquitos y apenas se manifiestan un centenar cuando van ahí, hoy había unos 400 personas, que no está mal, oye, que el volcán asustó a la calle. En La Palma, 6.000 personas. Y en Lagomera, en buen aplauso, vamos a salvar a los primeros más de 5.000 personas en Lagomera, hoy, hasta mañana. No le sirven a helicópteros que están contando, y han contado 80.000, díganle que baje para que vea que hay más todavía. La cola de la manifestación de aquí, lo digo para informar al piloto de helicóptero, va por el estadio todavía. No se alegren, no se alegren, porque eso significa que el helicóptero va a gastar montón de gasolina, y va a tener que venir el sol aquí a hallarles la manganita. Así que muchas gracias a toda la gente que ha estado hoy, secundando el paro desde esta medianoche. Tenemos fotos en los periódicos mañana, seguramente, de algún contenedor ardiendo. Tenemos editoriales de periódicos hablando de miedo, y faltará la fotografía que más se puede repetir en todo el panorama laboral del Estado español de las últimas semanas, la que no ha salido todavía. La fotografía de la amenaza del empresario al que iba a secundar la huelga. Esa foto es la que menos ha salido, y es la que más se ha salido. Y vamos a empezar ya con las intervenciones. Esta es la criatura que nos ha movido. Aquí están los 65 folios de la reforma laboral del BOE. No, vamos a quemar, antes de quemarla, bien, ya se ha quemado ya. Esta logré que no la quemaran los sindicalistas, esto. Ahí siguen llegando y cantando. Los huabueros son los que están por ahí ahora mismo. Manifestación histórica desde el punto de vista de la unidad sindical y también del huabuel innovante. Los trabajadores han unido, porque un año después de muchos años, han apartado de diferentes y han visto que la cosa no está para pelearse. Vamos a empezar a escuchar las intervenciones, porque si esperamos a que llegue la cola, imagínense, ¿no? Simplemente en homenaje a los autores de la reforma laboral. A ver qué dice el agua bueno. Hay gente que no vota ahí, los huabuelos dicen que no votan, voten, hombre. ¡Viva, viva, 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 v ¡Marianos! 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 A ver, por favor, los abuelos que acaban de llegar, los abuelos que acaban de llegar, ¿está por ahí entre ustedes, un empleado de la empresa de ustedes, el gerente que Cardona lo contrató por 96.000 euros, ¿está por ahí para que venga y hable? No, no está, no vino. Pero igual le rebajan el sueldo con la reforma. ¿No vino? Pues que tenga cuidado, ¿no? Vamos a empezar ya con las intervenciones de los representantes. Oye, que está ahí Venito Negano solo. Vale, más para adentro, más para adentro, más, más. ¡Esto sí que es! ¡Esto sí que es! Esto que está rompiendo no está ocurriendo, es una alucinación colectiva, según la patronal. Hoy ha sido un día de absoluta normalidad. Todo el mundo ha ido a trabajar y ha tenido una actitud absolutamente responsable para con esa España que ellos nos quieren colocar. Por eso el señor Soria ha dicho que nos va a regalar un barril de petróleo y un paquete de acciones que las canga cada uno. Es realmente impresionante porque cada vez que abren la boca para decir que no somos suficientes, somos cada vez más. Seguiremos siendo más. Tienen gente en las calles, las calles son nuestras. Somos el pueblo. Si no nos escuchan, hablaremos más alto. Que no les quepa duda. Y este es el guarino, el de la unidad, el de la unidad sindical, el de la unidad de los trabajadores. Trabajadores que deben tomar las organizaciones sindicales y hacer la suya, porque no somos nada sin los trabajadores. Unidad, unidad popular, unidad vecinal, unidad ciudadana, para parar la avalancha neoliberal del poder económico que pretende esclavizarnos sin ningún tipo de miramiento. Un, solo un segundo porque no quiero macharme sin dedicar un recuerdo a un sindicato muy modesto, pero muy importante. Los trabajadores de OTIS, los trabajadores de nuestros ascensores, mañana también están en huelga y hoy han estado aquí. Doblegan sus esfuerzos. Ese es el ejemplo. Arriba, a luchar, a la huelga general. Gracias a los compañeros. Compañeros y compañeras, digan lo que digan, pese a quien le pese, lo hemos conseguido. Lo podemos decir bien alto, lo hemos conseguido. Hoy hemos participado en una tremenda huelga general y hoy estamos en una tremenda manifestación y ya sé que mañana dirán que somos mil, dos mil. Bueno, ya veremos. Lo cierto, lo cierto es que aquí estamos demostrando que la ola azul de los recortes, de la pérdida de derechos, la podemos parar. La podemos parar los sindicatos, las organizaciones sociales, las personas, todos juntos. Porque es posible la esperanza. Porque podemos vencer al miedo. Porque podemos darle la vuelta a la resignación. Porque hoy, ejerciendo el derecho a huelga, le hemos dado una lección a esos que hoy, nada más que hoy, han estado preocupados por el derecho al trabajo. Un día al año, un día al año, y nosotros ejerciendo el derecho a huelga, queremos, queremos ejercer el derecho al trabajo los 364 días de antes del año. Aplausos. 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 ¡Gracias! ...de Canarias han secundado el pago y rechazan esta reforma laboral. Los periodistas de la empresa mayoría rechazan la reforma laboral a pesar de que no digan las líneas anteriores. Por el Comité de Juegos Municipales... ¡Gracias a todos! Para mí es un honor estar aquí en esta tarima y hablarle a ustedes en representación de mis compañeros de Juegos Municipales. Hoy, junto a los trabajadores de global, hemos puesto el listón de la clase trabajadora canaria en el puesto que se merece. ¡No vamos a dar un paso a clase! Por supuesto, que contamos con todos ustedes, como siempre nos han apoyado. Me he llevado una gran sorpresa y es que esta gran manifestación, a lo que nosotros como abuelos venimos con la ilusión de defender nuestros propios intereses y los intereses de todos, junto con los compañeros de global, que sepa que estaremos siempre unidos y al frente de la lucha de clases y la unidad de todos los trabajadores canarios. ¡Gracias a todos! ¡Gracias a todos! ¡No piense! La ilusión de bolas municipales, que los vamos a atondillar y que los derechos que nos han costado años y años a nuestros compañeros que han dado la vida, que los vamos a entregar. Y por eso pedimos el apoyo de todas las organizaciones sindicales y de nuestro comité de empresa, que va a estar a la altura que se merece. ¡Viva la clase innovadora! ¡Viva la clase innovadora! ¡Viva la clase innovadora! Y lo estamos recordando hoy. Este es el principio de una lucha con quien el enemigo es duro, no quiere oírnos. Y ya hoy hemos hablado alto, claro y sobre todo, ida y miedo. Esto está empezando, pero la razón es nuestra, el poder es nuestro y por eso tenemos que ganar. Buenas noches. ¡Viva la clase innovadora! Gracias a la mañana. Por el de Sindical Canarias, por el de Sindical Canarias, por el de Sindical Canarias, Lucy Rodríguez. ¡Salud! Compañeros, compañeras, en un día de huelga general nos corresponde a las organizaciones sindicales llegar a una manifestación y dar las cifras de la participación en esa huelga general. Eso, compañeros, compañeras, se hace con la razón. Y la inmensa movilización de hoy del pueblo canario nos obliga a hablar más que con la razón, con el corazón, compañeros. Con la pasión de la clase obdea, con la pasión que siempre ha tenido nuestra clase, la única clase colectiva para la sociedad. Compañeros, compañeras, me gustaría, como he hecho en otras ocasiones, mientras se preparaba esta huelga, hacer una especial mención a un colectivo. Al colectivo de jóvenes, de estudiantes, recordar que esta huelga se ha preparado también, con una consistencia que ellos nos han lanzado a las organizaciones sindicales. ¡Ogrego, estudiantes, unidos y adelante! Compañeros, compañeras, hoy ustedes, esta noche, volverán a sus calles, volverán a sus barrios, volverán a sus pueblos. Mañana se volverán a incorporar al trabajo, a las hospitales, a las escuelas, a la universidad. Compañeros, compañeras, les pido algo esta noche, y es que cuando hablan de eso, cuando salgan de esta manifestación, recuerden, ¡la lucha continúa! ¡La lucha continúa, compañeros, compañeras! Hasta la victoria no hay reforma, van a retirar la reforma federal, la van a retirar, porque hoy aquí, y entretengo los pueblos del Estado español, han adoptado la mayoría de la clase obrera, la mayoría de la ciudadanía, y le ha visto a Rajoy. ¡Cómete en tu reforma, a ver! ¡Cómetela! ¡Nosotros estamos en la calle, defendiendo lo que nos cantenece por un siglo y medio de lucha unera! ¡Compañeros, compañeras, vivas, maneras, libres y socialistas! ¡Nos vemos la victoria! ¡Cómete en tu reforma, a ver! ¡Cómete en tu reforma, a ver! ¡Cómete en tu reforma, a ver! ¡Cómete en tu reforma! ¡Llegaron los pueblos, hola! ¡Buenas noches a los pueblos! Por el Sindicato de Empleados Públicos de Canarias, EFCA, su secretario de la acción sindical, Manolo González. Hola compañeros, esto es, tiene una palabra, alucinante. Y con la guerra de Irán, y con los actos terroristas, esto es mucho más fuerte la manifestación. Ha sido yo creo que en esta ciudad de historia. Estamos hablando de 90.000 y más personas que han venido a esta manifestación. Todavía estaba gente por el estadio. Esto es increíble señores. No nos van a tapar la boca. No nos van a tapar la boca. A los empleados públicos de los sindicatos menos nos van a tapar la boca. Al pueblo español no les van a tapar la boca. A los canarios no les van a tapar la boca. Al señor Rajoy le decimos que no tenemos prisa. Somos pacientes. Pero como dijo la compañera, se va a comer enterita la reforma laboral. Se la va a comer enterita. Va a tener que sentarse y negociar con el pueblo, no con los sindicatos. Con todos, con el pueblo. Porque nosotros somos sindicatos, nosotros somos todos, todos. Y esto es un mensaje claro señores, un mensaje claro. Esto se acabó. Se acabó el callar, se acabó el silencio y se acabó el imperio de miedo. Se creían que con este decreto iban a intimidarnos. Vale. Pueden intimidar a algunos compañeros en las empresas privadas. Porque a lo mejor con el mismo decreto pueden entrar la cara a la calle. Hagan lo que quieran, pero no. Hoy el pueblo aquí le ha dicho que no tenemos miedo. No tenemos miedo. No nos vamos a callar señores. Lucha por el pueblo. Lucha por la casa de la majadera. Lucha por el pueblo. Abajo de la joy. Abajo de la zona de la bar. Por el sindicato de trabajadores de la ONCE en Canarias, Octavio García. Mañana no me podré moverte. Esta mañana, desde la tercera de la ruta hasta aquí. Esta tarde, desde Eze y López hasta aquí. Esto ha sido un orgullo. Lo he visto caminar, pasaba a mi lado. Lo he visto adelantar. Me te pidió y seguí hasta llegar aquí. Porque hay que estar con este pueblo que merece que se lute y se dé la vida por ellos. El señor nos hoy, y a todos sus peperos, afines, picos y demás familias. Decirles una cosa. Que hoy aquí habemos unos cuantos. Y recordarles que yo vengo hablando en nombre del sindicato independiente de trabajadores de la ONCE. Que la ONCE, vamos a ver, que ya la ONCE no quiere más ciego. El PP, que abran los ojitos que hoy estamos aquí. Compañeros, a seguir en la lucha y estaremos hasta el final con todos ustedes. Esta huelga del día de hoy en todo el país ha sido un éxito. Y no solo la manifestación, las manifestaciones, incluyendo la nuestra, ha sido un total y un rotundo éxito. Yo, pensando cuando estos gobernantes sacaron esta reforma y la aprobaron, venía a pensar, y llevo de los años 70 luchando por la clase trabajadora, consiguiendo montones de acuerdos, buenos convenios. Y me ha pensado, esto todo se va al garete. Y a empezar de nuevo otra vez, por causa de unos capullos en el gobierno. Teniendo un futuro incierto para nuestros hijos, para nuestros nietos, para la juventud. Porque esto no vale decir que hay 5 millones de parados que los hay. Pero los que van a venir, tras esta reforma, ¿quién para esto? ¡Nosotros lo tenemos que parar! Y por último, quería decirle algo. Quiero hacer mención, porque no me puedo olvidar de ello, porque lo estoy llevando yo con un número importante de compañeras que están en huelga desde el día 12, en el municipio de Terde, de la empresa Asperides, de la empresa MTI, y de la empresa Estrella. Que llevan más de 24 meses que el ayuntamiento de Terde no le paga un duro a las empresas. Y estamos en huelga indefinida para cobrar su salario. ¿Y saben ustedes quién gobiernan grandes? ¡Los mandantes del PP! Y termino. No me cabe más que decir, sino que viva la unidad sindical, y viva la unidad obrana, y a por ello. ¡Buenos mandantes! Y sigue llegando gente, me quedan dos intervenciones nada más, los indicandos han estado interviniendo por orden alfabético de sus siglas. Tiene la palabra ahora Gustavo Santana, secretario general de la Unión General de Trabajadores de Canarias. Buenas noches, compañeros y compañeras, amigos y amigas. Yo seré muy breve porque los verdaderos protagonistas de esta lucha histórica son ustedes. No somos nosotros. Y tan solo quiero compartir una curiosidad después de tanto tiempo de movilizaciones. Por primera vez, no ha venido nadie a preguntarnos en la cabecera de manifestación que cuántos éramos. Por primera vez, bueno, sí, solo un medio de comunicación. Y cuando yo les dije, en esta manifestación solo hay uno, extrañados se quedaron mirando y les dije, ¡un pueblo unido en contra de la reforma laboral! ¡Pues no vamos a parar hasta que la retire, hasta que también sus pretensiones! Y compañeros y compañeras, amigos y amigas, y de este mensaje de unidad histórico, de lucha de clases, de no lucha entre clases, también es para los empresarios y los políticos en Canarias que hoy les estamos diciendo que como sigan haciendo uso a partir de ahora para despedir a los trabajadores y a las trabajadoras canarias de esta reforma laboral, ¡nos van a encontrar! ¡Nos van a encontrar! ¡Compañeros y compañeras, ánimo! ¡Y en la lucha nos van a encontrar! Por unión sindical, obrera, Pedro Rivas. Compañeras y compañeros, ante todo, buenas noches. Tengo poco que añadir después de todas mis intervenciones anteriores. Solamente decir una cosa. El movimiento sindical está más vivo que nunca porque todos ustedes y todas ustedes han hecho que hoy esto sea una fiesta de la clase trabajadora. Hoy, más que nunca, se ha demostrado que el pueblo quiere derogar esta ley que nos han impuesto. Y hoy, más que nunca, hemos demostrado que somos capaces de estar unidos para que esto se pare. Por lo tanto, solamente decirles que a partir de esta noche seguimos trabajando para conseguir que todo lo que nos hayan impuesto, que todo lo que nos quieren robar se nos sea devuelto porque nos pertenece, porque es nuestra historia, porque es por lo que hemos luchado en el pasado, nuestros abuelos, nuestros padres y es lo que queremos dejar a nuestros hijos. Por lo tanto, solo decirles a todos ustedes gracias compañeros, gracias compañeras. Dicen que se critica a veces la reforma sin conocerla, aquí está el texto, son 65 páginas, no se asusten, no la voy a leer, pero literalmente por qué se hace la reforma lo explica el gobierno en la primera página. Y dice que es una reforma de envergadura, que de hecho, recuerden que entró en vigor al día siguiente, en un día festivo, en el BOE porque tenían prisa, y dice que continúa siendo reclamada, se hizo porque la reclamaron, fíjense quienes reclaman y al servicio de quienes están los que las hicieron, reclamada por todas las instituciones económicas mundiales y europeas, Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial y demás, y ya han analizado nuestra actual situación y dice que también está reclamada por los mercados internacionales que contemplan la situación de nuestro mercado de trabajo con nuestro enorme desasosiego. O sea, que se la reclamó al gobierno los autores de la especulación y de la crisis, lo dice en la reforma, y que por eso la hacen. Estamos terminando. Les quería contar una anécdota muy rápida. Ayer me llamó a un familiar que vive fuera diciendo, mi niño, ten cuidado, que está en el barrio. ¿No ven acá? Decía, no digas que apoyes la huelga, mi niña, que estabas por ahí, porque estás en paro y te vas a complicar la vida. De nota, esa familiar que llamó, pues, el miedo que existe todavía en la gente, ¿no? Y quería aquí recordar a alguien que se murió hace dos semanas, como decía René, que es boliviano, sindicalista boliviana de la sindical cadena, que Bolivira Chulgara es una mujer boliviana, que participó, según un texto, cuenta de Eduardo Baleano, hace 30 años, en una gran asamblea de mineros de Bolivia, donde se trabajaban 12 y 14 horas, apenas para comer. Domitila Chulgara se dirigió a la asamblea de trabajadores y les preguntó, compañeros, les preguntó a los mineros bolivianos, ¿saben ustedes quién es nuestro enemigo? Y empezaron a levantar la mano, y uno levantó la mano y dijo, el imperialismo, otro minero levantó la mano y dijo, la burocracia, otro minero levantó la mano y dijo, la oligarquía, y Domitila Chulgara respondió, no compañeros, están equivocados, esos no son nuestros enemigos, nuestro enemigo es el miedo y lo llevamos adentro. Hoy hemos sacado el miedo afuera, lo hemos demostrado, podemos estar sin derechos, podemos estar sin empleo, pero estamos aquí sin miedo, no les tenemos miedo, y cuando les demostremos que no les tenemos miedo, empezarán a cogernos miedo y a parar esta hoja de ruta de la reforma, esta hoja de ruta hacia la esclavitud del siglo XXI. Por eso, a la calle, a luchar, a la huelga general. Gracias, hasta siempre. ¡Gracias! 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 Tenemos un documento nacional de identidad, María Falcón, María Falcón, que se le cayó el DNI, que se acerca a la mesa del sonido, que está aquí el DNI. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Greenona! ¡Gracias! 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 ¡Vamos a mamar el gobierno central! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Hasta la victoria! Compañeros, compañeras, vamos a ganar mucho el millón de marchadas. ¡Estamos haciendo historia! ¡Estamos haciendo historia! ¡Aplausos, compañeras, vamos a ganar mucho el millón de marchas! ¡Cejer7, Enrique. ¡Gracias, Asimismo! ¡Gracias, Asimismo! ¡Gracias, Asimismo! ¡Ovals, Marav但是! Podrías, asimismo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!